El mensaje de que todos podemos ser gigantes, todos a pesar de nuestros problemas económicos, de nuestros problemas emocionales, de la violencia que pudiéramos llegar a vivir en nuestros hogares, podemos salir de ello a través de la creación artística, ya sea de apreciarlo o de volvernos nosotros creadores. Gracias. 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 Gracias.